Amigos de Agricultura.mx, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. Al cierre de 2023, México se posicionó como el segundo principal importador de carne de pollo, según cifras del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, al traer del extranjero casi 992.000 toneladas de esta proteína. Estados Unidos fue nuestro principal proveedor. Desde el Consejo Nacional Agropecuario indicaron que la renuencia del gobierno federal a la producción de maíz amarillo genéticamente modificado es uno de los factores que propicia la dependencia de las importaciones de dicho grano. El IUSDA proyectó que en 2024 el comercio internacional de pollo se acercará a los 14 millones de toneladas, impulsado por las exportaciones de Brasil y Estados Unidos, que serían los principales participantes en los envíos de esta proteína. Legisladores de Arizona, en Estados Unidos, presentaron una propuesta para prohibir la venta y producción de proteína animal con base en cultivos celulares. Lo catalogan como una amenaza para el sector público. El Departamento Científico del Instituto Antártico Chileno envió un equipo de especialistas a la Antártida con la finalidad de estudiar las capacidades de transmisión de la influenza aviar H5N1 en especies avícolas y mamíferas de la región, así como su comportamiento en diferentes ambientes. Gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.